Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no quiero decir Y mirar aquí a tus padres y familiares y a tus amigas Que se han reunido para celebrar contigo hasta aquí desde tus quince años Vamos a agradecer a Dios que te dio la vida Ayudarte a que te hagas con tus deberes que esa vida te sigan Para que ames a Dios Ojalá pudieras y sé pedir de que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Ven, 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 ven que te amos Ven, 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 ven palo Ven,el pronto, Señor En un nombre de frío, en la cabeza lo dejamos, los hombres no son hermanos, al mundo le faltamos, ven, ven, Señor, nos amane. Todos los que hoy te acompañan, tenemos fe de la espada de la y de tu mamita, para la obra, para la ilusión, por mi culpa, 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 por eso rego a Santa María, siempre viví, a los mayores, a los santos, y a ustedes, hermanos, que se le dan por mí, manteniendo nuestro Señor, amén. Dios Todopoderoso, dignamente y poder de nosotros, perdónen nuestros pecados que nos vienes a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, el mandor de tu gloria, para que anticipara toda la oscuridad de la noche, la venida de tu Ingenio, ponga el manifiesto de todos hijos de la luz. El que reina contigo es la unidad del Cristo, tanto en Dios, por los hijos de los hijos. Amén. Señor, ten piedad. Tres veces fuego de lo alto, pero qué glorioso eres, elías por sus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti en un convenio de llamo? Fuiste desalabatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti, que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la jovena antes de que estañen, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, ven a salvarnos. Ven, Señor, ven a salvarnos. Escúchanos, pastor de Israel, que está rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, ven a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, ven a salvarnos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Ven, Señor, ven a salvarnos. Ven, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor. Hagan recto sus senderos y todos los hombres verán al Salvador de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. que venir Elías? Él les respondió, ciertamente Elías va a venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en ganas. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaban de Juan y de Juan Pinta. Elías y que el Evangelio también nos habla de los profetas que avanzan con el Bautista. Y pues los profetas siempre hablan en nombre de Dios, hablan de convicción en su vida, porque están comprometidos con Dios. Y entonces tiene una fidelidad a Dios, como este profeta llamado Elías, que tiene algo comprometido porque el avión rey que se llamaba Ahab, y tenía una esposa que era, pues digamos como de otra religión, y que se oponía fuertemente a Dios, porque practicaba la droga. Entonces, pues el rey le dijo a Elías, ¿verdad? Que él estaba en contra de él, y el líder se dijo, yo no estoy en contra de tú, yo estoy en parte de Dios. Y eso puede pasar en las religiones, claramente, es que como un poderoso, la que quiere que se vive en la religión, y que queremos verla, pongamos en las manos de Dios, descargando y en su podería para ser el Señor, le dé lo mejor en su vida. Vamos a continuar con nuestra presidencia. y estamos en contra de nosotros. Y estamos en contra de nosotros. ¡Gracias! 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 de la tierra y del rebajo de los hombres, te presentamos el río y el pan. Bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, el pan y el vino los distres, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te bendito seas, Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su sangre iglesia. Este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca dejes de rezarse, para que cumpla el principio que encierra tanto interno, y lo dedicarle a nosotros sus salvaciones, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, le damos gracias al Señor, que es justo y necesario. Santo es el Señor, gloria a Dios del universo, gloria a Dios, la piedra a tierra, hace amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, 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 El mismo modo va a acabar la cena en lo cual el cáliz, tanto de gracia del mejor lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban los de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna de la derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los recados hagan esto único en memoria de él este es el misterio de la fe así de ti así pues padre al celebrar la bonita de la muerte y la resurrección de mi hijo ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación les damos gracias porque nos hace dignos de serrita José Armando y todos los pastores que cuidan de su pueblo que avalan a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que es un día en el día de la resurrección de todos los que han borrado misericordia al hijo se concentra en la luz de su rostro se misericordia en todos nosotros vamos a pedir especialmente en los que iniciaron de la herencia pedimos un favor con su mamá con sus familias todos a ti presente y así con Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la herencia como el Señor danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a tu tiempo en él no nos den que caer en la interacción liberamos de todos los males liberamos de todos los males Señor concedernos la paz a nuestros días para que ayudemos por su misericordia y vamos siempre y despegando los beneficios de toda la resurrección mientras se fueran contra Dios la venida de nuestro Salvador Jesús tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que quita tu apóstoles la paz de estejo y el Padre Toro no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de la iglesia conforme a tu palabra conceden de la paz y la verdad que se reina con los hijos de los hijos Amén la paz del Señor es de siempre con usted con la voz con los hijos la paz que quita el pecado del mundo en piedra de nosotros en piedra portero de Dios con los hijos Estás aquí, aunque no te vuelvas aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un mar. José, mi Dios, permanece entre mar y el interior, vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, y haces templo de la Santa Trinidad. Señor, Dios, permanece entre maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, y haces templo de la Santa Trinidad. Señor, concedeme la gracia de vivir tu mandamiento, no para amar a mis hermanos por ti, que tu gracia no resulte vana. Te lo pido, Dios, tu Hijo, mi Salvador. Oh, María, María, mira, antes que te presento, Dios, Dios, al Señor, te para mí, el poder de mujer fuerte, toda mi corazón, mi corazón y el poder de Dios. Amén. Gracias. 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 igualito que tú y la misma migrante una vez el rebote igualito que tú y la misma migrante a veces rebote igualito que tú y la misma migrante a veces rebote igualito que tú y la misma migrante saco de la piscina y no te olvides del corazón del colegio y la misma migrante a veces rebote igualito que tú y la misma migrante a veces rebote igualito que tú lointo y 2 ¡Ven que sigan zapateando, sigan disfrutando de los eventos que pasamos el repertorio, se llama el coco rayado y esto dice así. ¡Ven que sigan zapateando, 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 sig Hoy tú denle que te pongas muy abusada, ya llegó un sacudo y ya se pica de bolada Venguitos denle que es el hijo de chichín, póngase abusado que ya está aquí Sacudito loco, sacudito loco, a ver que te pica sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco, a ver que te pica sacudito loco De las cosas importantes, compañeros, se llama el sacudito loco Unos damilares, oye, unos seguros, papá ¿Estás de surdo? ¡Eso es solo! Póngase muy abusada, ya llegó un sacudo y ya se pica de bolada El nieto del fengu y ya se el hijo de chichín, póngase abusado que ya está aquí Sacudito loco, sacudito loco, a ver que te pica sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco, a ver que te pica sacudito loco ¡Suscríbete! 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 Te marchamos Ojalá pudieras ser feliz Pequeña Por favor no crezcas más Ojalá pudieras ser feliz Pequeña Por favor no crezcas más Ojalá pudieras ser feliz Pequeña Por favor no crezcas más Siempre estará Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo Como un regalo Que no es así Como si jamás Te repacarás Ojalá pudieras ser feliz Pequeña Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más En estos momentos Se está llevando a cabo Ese bonito gas Con su mamá Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Para este bonito tema Por favor no crezcas más 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 Nos hacen una enseñita Por ahí cuando estemos listos ¿Listos? Ok, los aplausos Cuartos y todos invitados a bailar El Vals Con Debexi Te enviamos Es el Vals Te enviamos Gracias por ver el video 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 ¡Aplausos 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 Aplausos ¡Aplausos ¡Aplausos Aplausos 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 ¡Aplausos Aplausos 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 a aplausos 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 de ese bonito regalo del regalo de sorpresa de este bonito momento ahí está plantando todas las cámaras ok tenemos más regalitos por ahí tenemos otro regalito estamos sacando más cosas regalitos de maquillaje tenemos una bolsa una bolsita están más regalos un yeti mira nomás por si ya te deja tomar tu mamá una bebida preparada algo de algo de necesito nomás tenemos más regalos vamos a ver ok tenemos más regalitos por ahí agradeciendo como no a la madrina de regalo a la madrina Cassandra de regalo claro que sí tenemos más y más regalitos la caja está llena de detallitos llena de tantos regalos la caja está llena de detallitos ahí tenemos más las cámaras están captando cada uno de los regalitos más y más regalitos más y más regalitos me imagino que hay algunas cosas de maquillaje pero más más y más para brillarse tenemos muchos regalitos muchos detallitos ahí es el regalo sorpresa un poco más y más regalitos paletitas para maquillarse las brochitas de mañana ok excelente más y más regalitos más y más regalitos paletitas mostrando las cámaras de igual manera por ahí va a estar el video vamos a estar y nada más muchas cosas de maquillaje esperamos de hacer rubores bases labiales también para delinear las cámaras por ahí por ahí por ser delineado por ahí las pestañas ok vamos a ver por ahí más regalitos cuidado los niños los chiquitines no van a entrar 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 ya es todo ya es todo ok los aplausos fuertes fuertes con esto bonito regalo como no va a ir siendo la marina la sandra por este bonito verano con muchas cositas eso aplausos aplausos de momento de la sorpresa sí lo kabo lo a mi así se está 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 ha 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 Hoy no vas Zapatiano y Arendt y sus amigas Con el quinto poder Zapatiano y Arendt y sus amigas Zapatiano y Arendt y sus amigas Y todos invitados a la pista Pásale, pásale, pásale Música 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 La chica de los 40 No soy guapo, no soy feo Sigo todo lo contrario No sé tú en los amores Sobre todo allá nada más Ayer tarde me encontré Con la chica de los 40 Y le dije que sí cuando La llevaba a dar la cuenta Yo le dije cuando quiera Ella me dijo mañana A las 8 de la noche La chica de los 40 Un besito Se dio la vuelta En este día la traigo Muerta la traigo Muerta la traigo Muerta la traigo Es una chica Dos 40 Dos 40 Dos 40 De año 20 Es la chica de los 40 Para todos ustedes Y se ve la vuelta No soy guapo, no soy feo Sigo todo lo contrario Yo estoy cudo en los amores Sobre todo allá nada más Ayer tarde me encontré Con la chica de los 40 Y le dije que sí cuando La llevaba a dar la cuenta Yo le dije cuando quiera Ella me dijo mañana A las 8 de la noche A su hermana con mi hermana Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y se dio la vuelta Desde este día la traigo Muerta la traigo Muerta la traigo Muerta la traigo Muerta Es una chica Dos 40 Dos 40 Dos 40 Dos 40 Dos 90 Dos 60 90 Me gustan mucho los jaripeos Por supuesto también los rodeos Me gustan mucho los jaripeos Y por supuesto también los rodeos Son las peligrotas Jaripeyeras Y es la chiqui baby Jaripeyeras Y son todas ellas Jaripeyeras Jaripeyeras De corazón Son muy alegres Y muy bonitas Siempre me gusta vestir banqueritas Son muy alegres Y muy bonitas Siempre me gusta vestir banqueritas Con las monceteras Jaripeyeras Y las coquetas Jaripeyeras Y son todas ellas Jaripeyeras 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 De corazón Jaripeyeras Jaripeyeras Eso Jaripeyeras 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 Piden cosas en ojos, piden corretos para saludar a todos sus amigos Son las señoritas caripelleras y las coquetas Caripelleras, mis autoras bellas, caripelleras, caripelleras de corazón Y así se baila Que guapangazo, merito, chame Enrico, tiene que ser Me gustan mucho los caripeos Y por supuesto también los rodeos Me gustan mucho los caripeos Y por supuesto también los rodeos Son las caripelleras y las coquetas Caripelleras y las capricosas Caripelleras, caripelleras de corazón Son muy alegres y muy bonitas Son muy alegres y muy bonitas Siempre les gusta vestir bien y tanto las mujeres Caripelleras y las coquetas Cari Pequera, aquí son todas las bellas, Cari Pequera, Cari Pequera de corazón Siempre bailando son muy activas, de las pinetas son muy amigas Siempre bailando son muy activas, de las pinetas son muy amigas Son las terminosas, Cari Pequera, aquí son todas ellas, Cari Pequera, Cari Pequera de corazón Pide guapagos, pide corredos para saludar a todos sus amigos Pide guapagos, pide corredos para saludar a todos sus amigos Son las señoritas, Cari Pequera, aquí son todas ellas, Cari Pequera, Cari Pequera de corazón Por favor Te chuta mucho lo que veo y por supuesto también lo rodeo Te chuta mucho lo que veo y por supuesto también lo rodeo Son las peligrosas, Cari Pequera, aquí me llego, aquí me llego, Cari Pequera, aquí me llego, Cari Pequera, aquí me llego, Cari Pequera, aquí me llego, Cari Pequera de corazón Te chuta mucho lo que veo, ven, querida bailan Rami Pequera, aquí me llego, cari Pequera, aquí me llego, cari Pequera, aquí me llego, cari pequera, aquí me llego Shade Pequera de corazón Y ya vamos a ver si lo veamos con saludos Y ya vamos a ver si lo veamos Y ya vamos a ver si lo veamos Y ya vamos a ver Y ya vamos a ver si lo veamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!